Está en los genes. Aparte de los factores de riesgo conocidos comúnmente para la diabetes, tales como el exceso de peso y la vejez, hay dos factores de riesgo importantes de la diabetes, que a menudo son pasados. Por altogenes y los antecedentes familiares. Algunas personas nacen con más probabilidades de tener diabetes, independientemente de su peso. De hecho, según la Asociación Americana de Diabetes, la diabetes tipo 2 tiene un vínculo más fuerte con la historia familiar de diabetes tipo 1, especialmente en los gemelos. Si un gemelo tiene el tipo 2, el riesgo de que el otro gemelo